Luna y Skye se divierten en Navidad. Y esa abuela se va a poner bra que te quitaste las medias. ¿A dónde vas? ¡No eres chistoso! ¿Qué? ¿Quieres un filtro chistoso? ¿Quieres un filtro chistoso? ¿No bastó? Vamos a ver Skye como se ve. ¿Skye verde? No. ¿Cómo te ves tú maquillada?